Primero con César Pereira, sos goleador del campeonato porque le acabo de preguntar a Janine y al árbitro y te lo dio a vos, llegas a los 9 y alcanzas a Matos. No te dieron el San Lorenzo y te lo dan. Sí, el otro creo que fue más gol, pero bueno, es importante que ganamos, que volvimos a sumar a 3, estamos cerca del objetivo, así que bueno, nos quedan 6 puntos por delante, esperemos poder sacarlo. Cuando hablás del objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál se plantearon? 5 puntos, cuando empezó el torneo era la base, ojalá que podamos llegar a eso y que se pueda sumar lo que mayor se pueda. ¿Y qué sensación tienen? Porque no pelean arriba y tampoco tienen que ver con la tabla de abajo. No, obviamente que queremos terminar dignamente este torneo y sabemos que somos conscientes que por ahí podíamos haber estado mejor, pero bueno, la regularidad no fue la mejor, así que bueno, trataremos de, como te digo, terminar lo mejor posible, sumar lo que nos queda por delante. La última, ¿recibiste un pelotazo? Sí, no sé, me quedé medio sordo, pero bueno, ya está. Dejame saludar a mis amigos, mis señoras que están en la tribuna y a mi viejo que hoy cumple 3 años que no lo tengo más, que bueno, para él los goles. Y vos cumpliste 32, si no te queda otra, ¿quieres disfrutar, Pereira? Festejo.